Ya estoy Un hotel, ¿no? No mames, supra Ya irá, ya ganó hotel, verga Que putejos No mames Cuatro de su puta madre, güey Ah, cabrón, cambia el muñeco, cambia el muñeco Ya lo cambié, güey En la pinche bayotrocito no lo cambió el pendejo, seguramente Yo creo que sí, nena ¿Cuál pusiste? No mames, es que los chistes del supra como que nos Nos bajaron el ánimo un poquito, güey Creo que nos reíamos más esos chistes A ver, güey, estaría bien, güey No mames, nuestros dos güeyes han tenido cero estrellas ¿Quién atacaron? Es un guerra de chistes de... Deme cago, güey, ¿no? Es un guerra de chistes a huevo, papá Ya deja esa pinche bayotrocito Deja esa mamada, me ponte a jugar, güey Que dragones ni que una verga Aquí ya es un pinche dragón nuclear Deja de mamar con esa mamada ¿Qué pasó ahí, hermoso? A ver, es hermoso, es hermoso que quiere mi pene para él solo Quisieras, pendejo A ver hasta dónde los tengo que pushar, güey Ve, ve, ve No mames, güey, es una verga, güey Pobres cabrones, güey ¿Quién me tira? Son dos sacados Puto, me estabas tirando tú Es parte del entrenamiento Sí, 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 ya sé, como tus putas granadas, ¿verdad, pendejo? Sí, sí, sí Es un entrenamiento supra, cachingones No, los del farruco, todo es malo Vamos a ver cómo... Ya no eres gana verga, güey ¿Cómo va del Krabi? Ah, ya le iba a decir Ya no eres gana verga de otro día Ah, pobre el bato, los puse hasta la... Aquí me está riendo, güey Me voy a entrar dentro, yo, hermoso, ¿y tú, tres? Claro que sí Tengo yo a Boomer, quien me acompaña Voy a yo a Boomer No tengo a nadie, yo, pero... Ah, no, sí, tengo dos, tengo dos Dos, 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 igual, güey, dos, igual No tengo a nadie, yo, güey, voy a acusar ya No, ya me pasé de... No, mames, güey No, sí, tira el rumor, güey Voy a matar a un desmuel, pero Ah, me llegaron por atrás Atrás, Boomer, atrás, Boomer, atrás, Boomer, atrás, Boomer ¿Qué te vas crees? ¡Parele, mío! No me quedan munición Buena, bueno, bueno Nada ¿Cuántos están en H, güey? No, mames, güey, no dejan nada, güey Esos, güey, son unas pinches piranhas ¡Péllate, me estoy bien trabado, pendejo! Vamos a salvar a este pendejo ¡Ay, que está rojo, está rojo! ¡Oh, no! ¡Oh, corre! Eso ¡Pare, boomer, me traes boomer, mele! A la mierda, güey ¿Te gastaste el boomer o qué pedo, güey? No mames, me gasté dos balas a lo pendejo Con un güey y no lo maté, güey Se burlaba de mí, güey, me bailaba Pensé que se la había quitado a lo pendejo, pero no No, güey, no mames Eso ya es para siempre, güey Sí, es igual de pendejo, güey Ya sé, pero ese pinche boomer nunca me he llevado bien, güey Milagro no me mate, güey ¿Dos acá, güey? Ya se cayó ese pendejo ¿Atrás? ¿Hay otro City? No, güey, tenía dos, güey Como te gusta pinche goloso Ay, tres No, a ver si dinero trae al dom Tom, mele, irá Ahí, mele, mele, aplícala, mele Ay, mele, mele Míralo Cámara, mele, pusialo, pusialo, a ver si es muy verga Ay, a la verga Ay, a la verga, pinche torpe Vamos, vamos Pues no mames, lo dejé Pinche macrinero, que aquí le disparas Pendejoso, ya está hasta la verga Ya vi Te va a pushar Tocadísimo Qué buena, papá Eso es todo No, que mi arma Aquí no se le quitaba Lo pendejo, pinche No mames Ya sabe Ya sabe Viene uno, vienen dos igual Tocadísimo ese güey, ya se cayó ese cabrón Ya se va a meter, se va a meter, se va a meter, video, 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 video Ya no veo nada, eh Se supone que había agarrado el puto No, puto Biotrocity de mierda Güey, pues para qué te sube Deja una granada, Cravi, si la sacas Adentro Ahí está, ahí está, ahí lo tienes Ahí, ahí, enfrente de ti Ahí, ahí, enfrente de ti, Nacho Ay, güey ¿Bomber? Aguántala, güey ¿Qué alo? ¿Qué humo? Agüevo, pinche Eso es todo Pero no Ay, güey Bigote power, papá Agüevo, papá, vieja escuela Eche más dinero Qué pedo Es que sin el farruco no te has dado cuenta Que no juega bien, güey, sin el farruco Lo extraña, güey No, parruco